Yo se los digo una cosa, mirad quien va primero Inuya, yo giro Yo giro antes, ahora ya no Hola Maduin Hola Que conste, que conste que soy Me lo creo, ahí te creo chaval Y es mentira seguro Se ha comprado el objeto para pasar el antes Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Perfecto ya Bueno haría que fuera también mezcla de traidor y profan Si, te conviertes en objeto y además tienes que ir matando gente Claro, osea te conviertes en objeto, de repente te vuelves humano y matas Eso también, si, inocente Inocente, inocente Pero es que que sea inocente y me den un rifle en mis manos Pues no te flipes porque después acabas muriendo Ya Lo sabe La Fran, hola Fran Hola Fran Fran, podría haberte matado No se que me lo creo Eso que si dice algo no vayas a hacerlo, por eso me largo Vale Que lastima que no sea el traidor porque ahora mismo estoy tan solo que podría comprar Que podría comprar Pues compre Compre wey No puedo Me da rabia Lo digo para que el traidor se sienta como yo Se sienta como un tío Con una escometa o algo No, llevo un rifle Hola ¿Estas siguiendo? No Vale, me alegro ¿Estamos los cuatro separados? No lo sé Si Hombre Inuya, tú lo sabrás mejor que nadie Yo estoy solo Pero no sé si vosotros estáis con estos Yo estoy solo también Yo también estoy solo Di Roberto, ¿estamos bien separados según tu radar o no? Pues no lo sé A ver Si nada bien Yo creo que va a ser Yojiro eh, por eso que acabo de decir ahora Si, si Pero nunca soy yo, o sea Si, es que es lo que me hace dudar Yojiro le ha de tocar WTF 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 ¿Quién está disparando? No, 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 tranquilo Ah, vale Yo he visto aquí a Yojiro rompiendo un cristal y he desconfiado mucho de él Hostia, es que ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué traidor? ¡Ha roto un cristal! ¿Qué terrorista? Un terrorista rompiendo un cristal ¡Qué malo! Guau Pues no me fío en ti, ya que me diga Pues vete a tomar por culo, hombre Vale Yo dispare a Inuya Pero yo que no le di Yo no le di Le disparo Le disparo La verdad es que veas a Inuya Dispare Pero ¿Por qué tenéis ese odio contra mí? ¿No quieres que te ha disparado a sonrisa? Pues ahí te pudras Ay, qué raro Joder, me siento solo Joder, me siento solo Joder, me siento solo Y yo creo que tengo tres compañeros inocentes Y no me pido de ellos Sí, bueno, yo no tengo ningún compañero y me siento más seguro así ¿Tienes tres compañeros inocentes, Roberto? ¡Se ha delatao, se ha delatao! ¿Roberto? ¡Roberto, se ha delatao! Soy inocente, pero no dejaré que me matéis hasta que no te despares a alguien He dicho tu nombre Roberto la ha liao Que no soy el traidor, que comente Ya, yo cuando te vayas te voy a matar, lo siento Lo sé, porque es el traidor Lo has liao Yo, gira, te quieres salir Depende, ¿a quién acabas de disparar? A la que le he disparado otra vez ¿Quieres verlo? Te lo enseño, todos los rotos que le he hecho Está aquí encima Pero tú vas delante Vale Pues estoy dando el cristal Mira, este es el cristal que he disparado Para que veáis la prueba, adelante ¿Cada cuánto puede comprar el traidor? ¡Por qué lo que lo que más! Roberto, tienes muchos boletos, yo creo que te toca la loteía No, porque estoy para que alguien me bate para que digan, ah pues no es un traidor ¿Cómo andas? ¿Con qué botón se anda? Eh, con alt, con alt apuntas al centro y andas despacito ¡Sue un temporizador! ¡Obre un temporizador, cuidado! Han puesto un C4 Creo que esta es una máquina de refrescos, aléjate Que me gusta, yo estoy en el patio, eh Yo no digo nada, eh Yo es que lo, han visto alguien fuera, he visto alguien fuera Si, soy yo entrando, estoy entrando, estoy entrando ¡No! ¡No! ¿Qué haces, Yojiro? ¡Yojiro! ¡La quiero ver! No, he intentado desarmarla, pero quedan 4 segundos Hostia, me voy ¿No tienes presión en ese saco? Si, eso es el C4 Muchos pasos, ¿no? Yo solo digo que yo vi a Yojiro salir corriendo con el C4 Yo no creo que haya sido Yojiro Hombre, el temporizador está muy adentro cuando hemos entrado él y yo Y han terminado las exclusiones, eh ¡Salud! ¡Si vas! ¡Ay, que risa, Marisa! ¿Yojiro? ¿Yojiro que no? No, no, no era Yojiro Me disparo, me disparo Lo que pasa es que hay que salir muy ya, disparale ¡Suscríbete! 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 ¡Corre, corre! ¡Toma! ¡Tightheart win! ¡Pasaotrap documentary! No se te entiende de wanted No se informe que he hados dos cuerpos Mira que he puesto dos bombas ¿Qué han sido súper, súper malas? ¿Si? Pero, al final ¿Si? La justicia ganó ¡ XPújantía! La justicia no ganó ¿A qué se ve la Bomba? ¡Deténero! ¿A qué se ve la Bomba? llega un Бомberto